Noticia, en vivo y con imagen. Desde el Ministerio de Seguridad, Mariano, te escuchamos. Vale, bueno, mira que estamos en Nuevo Julio y Primera Junta, como bien decís, en el Ministerio de Seguridad. En minutos nada más, representantes de taxistas y de remiseros autoconvocados van a ser recibidos por el Ministro Maximiliano Cullaros, donde se le va a elevar una lista de peticiones por parte de los taxistas y remiseros con algunos detalles para mejorar la seguridad en cuanto a los móviles, a los vehículos y para evitar cualquier tipo de inconveniente que ya sabemos han sufrido estos trabajadores del volante. Bueno, todavía están esperando por la llegada de Pujaro para luego empezar la reunión. Ya nos han anticipado, vale, que en caso de no tener una respuesta favorable a estas peticiones, a esta lista que le van a llamar al Ministro, se hará un corte en un rato luego de que finalice esta reunión. Aquí en Nuevo Julio y Primera Junta de Remiseros y Taxistas, bueno, de modo de protesta para tratar de confirmar y de poder conseguir esta metodología de seguridad que le van a elevar aquí en el Ministerio de Seguridad. Bueno, muy importante, muy importante la reunión, muy importante los objetivos que llevan estos trabajadores del volante que viven expuestos a la realidad, ¿no? A la realidad en materia de seguridad pública, problemas de manera permanente, robos, arrebatos, amenazas, bueno, la verdad es que sin dudas merecen ser escuchados. Ojalá tengan una respuesta positiva y veremos entonces si llevan o no adelante la medida de fuerza que anunciabas, Mariano, y sin dudas esto puede repercutir en el tránsito en el microcentro santafesino en los próximos minutos. Por lo cual desde ya nos mantenemos en permanente contacto, apenas tengas más novedades, por supuesto volvemos a charlar. Exactamente, vamos a esperar aquí hasta que finalice la reunión y tal vez tengamos la posibilidad de hablar con el Ministro, de hablar con estos representantes que han llegado aquí para esta reunión y bueno, esperemos, como bien decías, que se le dé alguna respuesta en cuanto a seguridad.